¿Sabes lo que peligro? Bueno pues vamos camino adentro Para hacer estos videos Tecate, Tijuana Cota Caseta de Cobro Al hacer estos videos Este video Peligroso Es una zona muy peligrosa Mucho muy peligroso lo que voy a hacer Lo voy a hacer por amor al arte Detener y simpatizar Con la gente Les voy a explicar ¿Cuánto les cobran por esta área? 1500 1500 dólares la maña Esto me recreó a mi el alma Desgraciadamente está muy peligroso Me recomiendo vengan Por aquí bajadores Y bueno pues Les voy a reiterar el número de la Guardia Nacional En Casa de Emergencia en el segundo video Voy a sacar el teléfono porque aquí lo traigo Te gané un excelente día Mi nombre es Silva Vamos a hacer este video Es muy peligroso esta área La maña aquí cuida la gente En contra de los coyotes Y las personas que están traficando con humanos Ya que esas organizaciones Se aprovechen de la necesidad de la gente Y las traen con engaños Diciéndoles que la frontera está abierta Pero en realidad la frontera no está abierta La frontera no va a estar abierta Y si alguien cruce de una manera irregular Vamos a ponerlos en un proceso migratorio Bajo el título 8 Y las leyes de inmigración de los Estados Unidos